Estamos reportando para borrachitos.com en el Patey de Caguas. Parece un tubo, por ciento del cacique. Con varias esculturas hechas recientemente a un grega de los originarios. Parece más alto de un nene de 5 años que nada, pero miren que coqui más hermoso. Pero todo para recordar esa tremenda época precolombina donde nuestras culturas vivieron en estas áreas de Puerto Rico y nos enseñaron todo lo que saben sobre agricultura. Por aquí detrás tenemos un arbolito de algodón. Recuerden que el algodón está prohibido para los Estados Unidos, así que déjenlo en Puerto Rico, que ellos fabriquen el suyo propio. Y el piso del Patey, donde se celebraban las actividades de nuestras culturas, nuestros ancestros. ¡Llévate el aviento!